¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Bien? ¿Qué tal las charlas? ¿Os han gustado? ¿Habéis esta mañana para hacer el cierre, el cierre que es sin mando, no voy a hacer ningún cierre. Estoy muy bien yo ya de la cabeza hoy. Bueno, lo primero de todo, gracias a todos por estar aquí hoy, por formar parte de esto. Gracias, gracias y gracias infinitas. Recordar que esto no acaba aquí, mañana tenemos el Contributor Day. Para los nuevos, que había un montón de gente nueva, el Contributor Day es un día muy importante dentro de las Work Camp, donde hacemos mesas de trabajo, compartimos conocimiento. En esas mesas tenemos gente muy pro enseñándonos, así que os animo a todos los que podáis venir, mañana aquí en la nave. A las 10 y media abrimos, a las 11 empezarían las mesas de trabajo. De 10 y media a 11 organizaríamos las mesas. Traeros el portátil, si queréis currar y los que ya lo sabéis, pues bueno, aquí os espero. Desayuno, pizzas para comer y ahí ya pegamos el cierre del fin de semana. Bueno, os voy a contar un poco qué hemos conseguido hoy, para que os hagáis una idea de todo lo que llevamos encima. Bueno, muchas horas de trabajo. ¿Cuántas? Bueno, no sé contar. X horas de trabajo, infinitas horas de trabajo, meses de trabajo, seis meses de trabajo con esto. Yo la llevaba arrastrando la Work Camp Madrid desde, ya lo sabéis, desde 2020 con la pandemia. No os voy a decir cuatro años y medio de trabajo porque mentira. Pero este año, seis meses de curro, muy duros. Nunca había liderado un evento así. Nunca había gestionado a tanta gente en el equipo. Para mí ha sido un reto personal muy grande. Y bueno, lo hemos lidiado, ¿no? Ha salido bien. 620 entradas vendidas. Mi objetivo era 700. Yo estaba muy motivada y yo decía 700. Cerré antes, cerré dos días antes. Lo que pasa es que hay gente muy rezagada que se espera el jueves a comprar la entrada, que no pasa nada. Ha habido trueques por ahí, tratos de cambios de entrada. Mi objetivo era 700. No hemos llegado, no pasa nada. En 2019 fueron 600, 20 más. Bueno, hemos evolucionado. Está bien. Estoy contenta. 18 organizadores y organizadoras en nuestro equipo. 30 voluntarios. En total 48 voluntarios que hemos organizado este evento. 137 ponencias recibidas. 40 ponencias que habéis visto hoy seleccionadas por el equipo de ponentes con mucho amor para que hayáis disfrutado. Espero que lo hayáis disfrutado. 43 ponentes maravillosos que espero que también hayáis hablado con ellos. Un momento, esto es muy fuerte. Me está llamando mi padre ahora. Pero no. Mi padre es que no se entera de nada. Ha venido esta mañana aquí a la presentación, aquí el primero grabándome con el móvil y yo siento a ti. 29 patrocinadores que nos han acompañado hoy aquí y han hecho posible este evento. La Zona Conecta ha triunfado, que me ha gustado mucho que eso haya ocurrido. No confiaba en que podía ser que sí y ser que no. Depende un poco también de vosotros. 200 asistentes han conectado y tenemos 47 anuncios que se han publicado en la Zona Conecta, los cuales se compartirán en redes sociales, de gente que está interesada, que busca o ofrece algo. Está bien. Y aquí viene el gordo. 1.342.000 impresiones en Twitter. Hemos sido trending topic durante tres horas hoy en la Comunidad de Madrid. Todo gracias a vosotros. Había un evento del Gobierno, creo, y me ha estado diciendo Carlota de redes sociales y por eso hemos estado ahí un poco más bajos, pero lo hemos petado. Vamos. Vale, ¿y aquí? ¿Para cuándo la próxima Work Camp? La última del año. La semana que viene. Work Camp Valencia, la última del año que espero veros allí, currándoselo también un montón. y bueno, todo esto ya sabéis. Voy a hacer otra vez el tirolir o todo esto gracias a nuestros fantásticos patrocinadores. Un aplauso para todos ellos. ¡Gracias! 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 a esto. Ha sido todo un reto. Un reto que yo creo que hasta que no pase mañana no voy a empezar a asimilar. Hasta que el lunes no vuelva a mi curro real no voy a empezar a asimilar todo lo que hemos estado viviendo hoy aquí. Ha merecido la pena, mucho. Ha merecido la pena porque yo desde el 18 y lo que me hicisteis a mí en el 2018 con el tema de mi enfermedad siempre me he sentido en deuda, como debo algo a la comunidad. Y espero hoy, a ver, devuelto eso con creces, que lo hayáis sentido así, porque para mí es muy importante. Ha merecido la pena también, no solo por eso, por devolver lo que hicisteis por mí a todos vosotros, sino por toda la gente que tengo conmigo en el equipo de patrocinadores. Ir subiendo, por favor, aquí, que os quiero a todos aquí, a Fernando López, a Santi y a Juan Oro, no sé por dónde anda Juan. Juan, me está gestionando la verbena. Juan, ¿dónde estás? Allí, en el equipo de ponentes, a Tellado y Ángel Vidania, que no estaba aquí. Y próximo líder de World Cup Madrid 2023, que ya, 2024, perdón, que ya está confirmado. Dice que la va a montar, ¿eh? Está grabado y dice que la va a montar en el Metropolitano, en el Estadio del Atleti. No digo nada. Team Redes Sociales, mis chicas, Carlota y Arantxa Saen, ¿dónde estáis? Team Catering, Gaby, ¿dónde está Gabriela? ¿dónde está Axel? Mis chicos que se la han currado. Gaby, ven aquí, da un abrazo fuerte. Que hemos sufrido mucho, no sé cuánto. Diseño, Raquel, que la engañé, como nunca había estado en una World Cup, alumna mía, y le dije, vamos a hacer un evento, yo diseño. Y la exploté la cabeza. Raquel Sebastián y Javier Salinas haciendo todos los audiovisuales que habéis visto aquí que se ha currado. Raquel, todo el diseño de todo el swap, todas las camisetas, todas las cartelas. diseño y patrocinio, perdón, todo el tema del swap, de hacer los pedidos al swap, Elena, que se tuvo que ir, estuvo esta mañana y no está con nosotros, igual, se la ha currado un montón. Elena Lomariel, comunicación y contenidos en web, Juan Maranda, ven por aquí, y Viviana Otero, que no está ahí con nosotros, que no pudo venir, pero también se ha pegado un curro enorme con Juanma. Aplausos. Tema web, que nos hemos vuelto locos a veces con la web, ven las moscas y hacer preciosa, mucha verbena, mucha verbena, pero muy difícil luego, muchas cosas. Carlos Bravo, ¿dónde está mi chico? ¡Carlos! Y Miguel, en temas de comunicación con la nave y con el equipo audiovisuales. Miguel, ¿dónde anda también? ¿Por ahí? Oye, ya os vale, eh. O sea, sabéis que tenéis que estar aquí, en el cierre. Por ahí andarán. La mejor de todas, para mí, esta pequeñaja de aquí, Maylen, encargada del equipo de voluntarios, ella sola. 20 años. Con 23 añitos se ha currado, ella sola, un cuadrante de voluntarios que ha estado semanas preparando el sudoco más difícil que yo he visto en mi vida. Ha dejado que todos los voluntarios vean todas las charlas y yo, porque Ángel ya está postulado para la 2024, pero a esta niña de 23 años, con el esfuerzo que está haciendo y lo que está dedicando tan joven ya a la comunidad de WordPress, siguiente líder para 2025 la veo, Maylen. Y a todos nuestros voluntarios que quiero que vengáis aquí, todo el equipo de voluntarios que hoy se lo han currado, subir aquí todos conmigo, por favor. Ah, Carla, que estás aquí con tu niño. No pasa nada. Fotógrafos, toda la gente que está por ahí todo el día currando, mi hermana que también la ha engañado que viene por aquí, la pobre, en su vida había estado un evento así y la tengo reventada. Pasar, 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 todos. Pasar ahí. Millones de gracias a todos. Pablo Poveda, el antiguo líder y aquí está currando otra vez. Milleteros. Gracias. De verdad. Gracias a todos. Sin esto, sin vosotros aquí. voy a llorar otra vez. Es que todas las hormonas re fatal. Gracias a todos, de verdad. Ahora sí, a disfrutar de la verbena madrileña como se merece. Gracias. 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 Gracias.